Hola amigos, que tal, espero que estir de puta madre, yo no lo estoy, porque tengo 8 exámenes la semana que viene y aún no he empezado, pero bueno Hay que bailar, hay que ponerle gustilla a la vida, no, y que menos, mira ahí me han invitado Que esta partidaza que, bueno, partidaza, uy, se me va la olla Los exámenes, este truco para meteros bajo el suelo Así que solo os digo eso, espero que le dejéis ahí un buen licote y recordad Que digo en la tienda ByteOrbi y todo junto, de esta manera me apoyáis, así que dentro vídeo Vale gente, el primero justamente está en esta zona de Ciudad Comercio, ok O sea, ahí supongo cuál es, solo necesitamos un pequeño boloncho Algo material, eso os recomiendo, si salís full ya de aquí Os recomiendo que hagáis esto, una escalera ahí Pirámide ahí, easy peasy Cogéis el boloncho Y despacito, eh Muy despacito Y ya está gente, estamos debajo de Ciudad Comercio, baby Vale, os voy a enseñar antes, bueno antes, ahora un Un mini bunker ahí, que tiene un suelo No sé que pinta la verdad Pero bueno, o yo os lo enseño, ¿no? Esto Un bunker, pero yo que sé, ¿no? Para que lo supierais Vale, cuidado Lo podéis hacer en patio, en lo que queráis Y ya está, ahora os venís aquí Y salís Y ahora vamos con el siguiente, que justamente está en esta casita de aquí A ver gente, también sobre estos trucos no os recomiendo que lo hagáis en pública Porque os pueden meter un baneo Pero si queréis probarlo, yo que sé, modo 50 contra 50 o algo Pues a hacerlo, vaya Me imaginaros que se están persiguiendo o algo En el primero que os he enseñado Os metéis ahí rápidamente El tío obviamente no se puede meter Tiene que ser con ayuda de un boloncho Si no, no se puede meter Ahora, el siguiente es justamente aquí Vamos a romper esto Rompemos esta parte de aquí Y ahora el suelecito Es la casa esta, ¿vale? Está enfrente de... De esta de aquí Easy peasy A ver por favor Te pones gracias Ahora Edítate para allá Y aquí en este Es el que mayor problema trae Hacerlo con bastante calma ¿Vale? Despacito, 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 despacito Vale Y ahora lo único que tenéis que hacer es Por favor Os agacháis Y veis así Aquí os agacháis un poquitín más Como veis Estamos debajo, gente Ya os digo Hacerlo si queréis Pero si lo hacéis No matéis a nadie Hacerlo solo en precaución Por si, yo que sé Lleváis mucho Mucha aquí Y no queréis perder Tenéis boloncho Hacerlo y ya está En vuestra decisión Correr ya vosotros explorar Por aquí ya supongo Que se puede salir Easy peasy Vale, por aquí no era Aquí Venís por aquí Tío, ¿dónde era, macho? Y hasta aquí, gente No hay nada más Cualquiera ya sé que suelo subir un montón más Así que espero que todos los que veis este vídeo Suscribáis Y activéis la campanita Para que YouTube notifique Porque últimamente No está notificando nada mi directo Y eso Me jode Pero bueno, no me enrollo más Espero que me hagáis saber por los comentarios Que os ha parecido este truco Y nada más Adiós No hay nada más O Ahora vamos a ver